El PSG, como Calegari, son jugadores de la academia que tienen una proyección importante y que también hay que saber encontrarle su lugar. No es fácil para un jugador joven participar en el PSG, pero también tienen que tener su sitio y su oportunidad y los jugadores en pretemporal están trabajando, los jóvenes están trabajando muy bien. La consecuencia es el buen trabajo de la academia. El PSG lleva años queriendo fortalecer la cantera, queriendo hacer jugadores que puedan tener un futuro en el primer equipo, un futuro futbolístico importante y está ocurriendo. El ejemplo es Agustín y que también cuando termine estará con nosotros y la idea también de que tenga su oportunidad de trabajar y la oportunidad en un club tan difícil como el PSG de que si se lo gana, tener también sus momentos. Ya los ha tenido la temporada pasada y también está después del campeonato que ha hecho con la selección también, pues está ganándoselo. Y nosotros estamos deseando que también empiece a entrenar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!